Científicos de la Universidad de Granada han diseñado un método que permite determinar el grado de alergenicidad de un parque, estudiando, por ejemplo, las especies que existen en ese espacio. El método sirve para medir la alergenicidad potencial de los espacios verdes urbanos. Por primera vez, disponer de una herramienta que cuantifica la capacidad alergénica de un espacio dado, una nueva herramienta útil para el diseño y la gestión. Este método permitirá a los diseñadores crear espacios más agradables para las personas alérgicas y a las personas que los gestionan contar con indicadores para poder mejorarlos. Es una herramienta útil para el ciudadano, porque en la medida de que los diseñadores de parques sean conscientes de la capacidad de alergenicidad que pueden tener los espacios que ellos crean, el ciudadano se verá beneficiado porque se generarán espacios mucho más amables, mucho más dóciles para la salud de la gente. Las alergias al polen son uno de los principales problemas sanitarios causados por la vegetación y pueden afectar al 30% de la población de las ciudades. Este método se ha puesto en práctica en los espacios verdes urbanos de la ciudad de Granada y puede ser utilizado en cualquier parte del mundo. Una vez que conocemos las especies, el número de individuos que hay por cada especie, la alergenicidad potencial de cada una de esas especies y el espacio que ocupa dentro de las superficies del parque, pues obtener un valor. Ese valor oscila entre cero y uno, de manera que las zonas más cercanas al uno son las que pueden suponer más riesgo para los alérgicos.